Bienvenidos, ¿cómo están? Comenzamos con Momitas de hoy, que se emite por Somos el Valle para todo Neuquén y Río Negro. Mi nombre es Laura Rodríguez Ortiz y comenzamos el programa con los títulos de hoy. Desde el CEMIC Neuquén, Germán Cacenev, responsable del equipo de gestión del paciente, explica la importancia de mejorar el aspecto humano en la relación médica, cómo se acompañan aquellos casos con un mal pronóstico. La doctora Alejandra Mercado continúa explicando cuáles son las diferentes posiciones para amamantar al bebé, qué sucede cuando el lactante elige un pecho en especial y evita el otro. Desde el SIDEM Neuquén, la doctora Mariela Kugler se refiere a la detección del cáncer de mama, la importancia del examen clínico. El doctor Andrés Gallardo Martínez se refiere al calentario de vacunación desde el nacimiento. ¿Cuáles son las vacunas opcionales? Comenzamos, mamitas de hoy, desde el CEMIC Neuquén. Germán Cacenev, responsable del equipo de gestión del paciente, nos explica la importancia de mejorar el aspecto humano en la relación médica con el paciente y cómo se acompaña en aquellos casos con un mal pronóstico. Después también acompañamos el otro proceso y yendo al extremo es la gente que muere en nuestra clínica. Entristece muchísimo la clínica, a todo el personal. Yo les puedo asegurar y esto lo hemos visto, a veces uno dice, bueno, la dureza con la cual uno se tiene que formar. No, la dureza no es buena, no es buena nunca en el personal. Y se nota y se evidencia también cuando desgraciadamente alguien muere, porque un paciente que muere en nuestra clínica seguramente estuvo varios días o meses o semanas. Seguramente fue alguien que le tuvimos que dedicar tiempo, que nos dedicó también su tiempo para estar con nosotros y eso se nota también en los momentos de mayor tristeza, que es en la muerte. ¿Qué se hace cuando el paciente tiene una gravedad tal que su pronóstico es realmente reservado? ¿Se le dice la verdad? Nosotros creemos que siempre tiene que saber la verdad, porque es su vida. Lo cierto es que esa verdad tiene que ser bien dicha, tiene que ser bien acompañada y en el mejor momento posible. Muchas veces corremos todos el riesgo de no saber vivir la verdad en nuestra propia vida y a veces hasta preferimos, sin tener una enfermedad ni ninguna situación grave, preferimos no conocer toda nuestra verdad. Así vivimos. Creo que hay momentos en la vida donde no, donde es necesario uno ser consciente de su propia verdad, que es su propia vida y con todo lo que conlleve. Entonces yo puedo acompañar un proceso de alguien que tiene algo realmente grave, pero esa es una parte de su verdad. Hay otra parte de su verdad, que es la familia que lo quiere y está presente, que es la familia que sufre también con la persona y que es el estar vivos hoy. A los familiares que tienen su paciente, su familiar en terapia intensiva, que es una de las situaciones más críticas de una institución como la nuestra y que incluso tienen horarios restringidos de visita y bueno, es otro mundo, digamos. A los familiares siempre que nos acercamos les decimos hoy está presente y está acá y está entre nosotros, podés tocarlo, podés hablarle. Tratá de que esa media hora que vas a estar con tu familiar valga la pena. Valga la pena, porque es media hora nada más. Tenés que hacer que valga la pena. Y muchas veces cuando el paciente sale de terapia intensiva y sale e incluso se va a su casa, muchos familiares nos dicen, yo no me olvido más de eso, ahora hago que el tiempo con él o con ella valga la pena. A veces tenemos que pasar por situaciones así para que valgan la pena. Tanto para el paciente como para los familiares. En el caso de las mamás que recién han tenido sus hijos, sabemos que es un momento realmente muy lindo, pero muchas veces el puerperio también tiene algunas complicaciones para la mamá. ¿Qué es lo que te plantean habitualmente? Sí, ahí yo espero un poco. En mi trabajo diario a las mamás las paso a saludar a la mañana, les digo que estoy y que estoy a disposición, a disposición si se perciben o si se encuentran que se empiezan como a bajonear un poco, a bajonear, a agarrarse a angustias, a no dormir, a no descansar. Siempre las invito. Son los menos casos, salvo que alguna de las doctoras o algún médico me llame y me diga, mirá, este caso en particular anda a ver. Pero en esas situaciones lo primero que hacemos es decirle, mirá, esto es normal que tengas esta angustia, es normal. No te enojes con la angustia, no te enojes con tu estado de ánimo, porque es lo normal que te podía llegar a pasar y te está pasando. No te enojes con eso, veamos qué podemos hacer con esto. Pero lo primero es no enojarse uno con su propio estado de ánimo, cosa que nos pasa muy común. Y escuchar, escuchar para saber quitarle la tierra a lo negativo o a lo malo y descubrir lo que hay debajo. Sí, Germán, y otro caso muy seguramente habitual aquí, al tratarse de una neonatología que se ha inaugurado hace muy poquito con la última tecnología y la particularidad de que está abierta las 24 horas por las patologías de los bebés que así se tratan, los padres tienen que estar permanentemente. Y sabemos lo difícil que es para un padre tener un bebé en la neonatología que no se sabe cuándo lo va a volver a ver. En ese caso, ¿cómo trabajar? Del mismo modo, el primero es que ellos sepan que estamos. Porque como ellos entran y salen en sus horarios y vienen de la calle a ver a su bebé, ya con una carga emocional muy fuerte, lo que hacemos es darle su tiempo. Ellos saben que estamos. Cuando es necesario, cuando necesitan o cuando saben que no pueden soportar la emoción que los está superando, ahí nos avisan y buscamos calmar. ¿Cómo calmamos? De vuelta, primero escuchar y meternos en su realidad y después muchas veces quizá aplicar alguna técnica de modulación emocional, algunos ejercicios que nos ayudan a bajar decibeles. Porque todos sabemos que como yo esté, se lo voy a transmitir a mi bebé. Entonces, si yo llego de la calle preocupado y angustiado, eso también se lo voy a transmitir. No solo el amor que le tengo, sino también estas emociones. Entonces, es bueno parar antes de entrar. Parar, respirar, darse cuenta de lo que voy a hacer, darme cuenta de con quién voy a estar, darme cuenta y celebrar que voy a dedicar un tiempo a estar con él o con ella. Pero ser consciente de ese momento. En eso insistimos. Sean conscientes de este momento que vas a estar ahí. No estés porque tenés media horita y te viniste. En Farmacia Braidotti encontrás profesionalismo y cordialidad en la atención con personal altamente capacitado. Somos especialistas en contactología. Gran variedad de anteojos recetados para niños y adultos con calidad y eficiencia en la entrega. Por eso, elegiste bien. Farmacia Braidotti. Belgrano 2095, Neuquén. SIDEM, Centro Integral de la Mujer. El Centro Médico de Neuquén. Con toda la infraestructura, la complejidad y el elemento humano y profesional para atender la salud de la mujer al nivel de la excelencia. Centro Integral de la Mujer. Ministro González 232. La sangre no se fabrica. Y el único medio para conseguirla es a través de la solidaridad de otro ser humano. Si nunca donaste, acercate. Si ya donaste, no te olvides que podés hacerlo en forma regular. Hasta cuatro veces al año. Doná un mundo mejor. Donemos un mundo mejor. Sumate a ser donante voluntario de sangre. A auspicia este segmento en Mamitas de Hoy. Clínica Doctor Roberto Raña. Con sus servicios de análisis clínicos, hematología y medicina transfusional. Clínica Raña. 40 años cuidando su salud. Informamos que nuestro laboratorio central de análisis clínicos atiende en Tucumán 71 de Neuquén Capital. Información sobre lactancia materna. Y en el segmento lactancia materna, la doctora Alejandra Mercado nos continuó explicando cuáles son las diferentes posiciones para amamantar al bebé. Y qué sucede cuando el bebé elige un pecho en especial y evita el otro. Hay veces que elige un pecho el bebé. Y a veces la mamá por más que... A veces el bebé por la forma del pezón o porque no sale de la cantidad de leche que el bebé quiere, a veces las mamás que dicen no, este pecho no lo quiere. Entonces, por lo general le decimos, por ejemplo, suponete que no quiere este pecho, ¿no? Porque la mamá le da este pecho tranquilamente. Lo pone así y empieza a rechazarle el pecho. Por ahí es porque a él le gusta esta posición. Prefiere esta posición. Entonces le decimos que lo pase así. En la misma posición. Así. En la misma posición. Porque por ahí le gusta ese lado más o está acostumbrado a ese lado. Y entonces le decimos que pruebe así. Si a veces lo sigue rechazando ese pecho por alguna causa, bueno, primero revisamos bien ese pecho de que no tenga algún bultito, porque puede ser un signo de alarma, ¿no? Para el médico. Y después le decimos que no se haga problema porque puede alimentar perfectamente con un solo pecho a un bebé. Así hacen los mellizos, digamos. Comen de un solo pecho por vez. El otro pecho no es que va a ir creciendo hasta explotar con la cantidad de leche, sino que de a poquito se va a secar un solo pecho y el otro va a seguir funcionando. ¿Puede ser también que el bebé sienta algún dolor en su cuerpo por esa posición? Sí, a veces los recién nacidos, suponete hay recién nacidos que tienen un parto dificultoso y que a veces tienen estos chichones en la cabeza que se llaman cámaras porque se fracturan en el momento del parto, cuando son muy gordos, muy grandotes o la mamá es muy pequeña, se puede fracturar una clavícula que se suelda sola, digamos, no hay que hacer ningún tratamiento. Exacto. Pero el bebé se acostumbró de que de este lado le dolía la clavícula o de este lado le dolía el chichón que tiene en la cabeza y entonces se acostumbra a que de este lado es mejor y le queda grabado ese dolor como primer estímulo. Y por lo general, bueno, podemos hacer esto de ponerlo en la misma posición, pero una vez que se ve el dolor, muchos bebés se olvidan, pero otros quedan como grabados, que en esa posición no era lindo. Entonces no lo quieren más. También hablabas de la posición cuando la mamá está acostada en la cama. Tiene que ver mucho con el colecho, ¿no? Claro, sí. Digamos, ¿eso es normal? ¿Cómo se pueden arreglar la mamá y el bebé para ir variando esas posiciones que por ahí surgen espontáneamente a la noche cuando los dos están muy cansados, no? Sí, por lo general a la noche la posición que queda es la de costado de la mamá, digamos. En ese caso, por lo general, como son una o dos mamás a la noche, no hay problema. Lo que se aconseja, lo que es peligroso no es el colecho, sino por ahí los colchones blandos. O dormir entre mamá y papá, sobre todo cuando mamá o papá están muy gorditos. Cuando fuman, eso no se recomienda en ese caso del colecho, ¿sí? Siempre la cohabitación, es decir, tener la cunita al lado o el molisés al lado. Pero en esos casos donde el colchón es muy blando o algún papá es muy gordito o se fuma o se toma Valium, algún medicamento que da mucho sueño, en ese caso es conveniente que duerman en el molisés al lado o en la cunita al lado. Pero si el papá no tiene ningún problema, si no toma ninguna medicación, si no fuma ninguno de los dos, es conveniente a veces para la familia y para la mamá, sobre todo, que da la teta, dormir con el bebé. Pero nunca entre la mamá y el papá, ¿sí? El bebé nunca tiene que estar entre la mamá y el papá. Tiene que estar la cama contra la pared y el bebé dormir del lado de la mamá. Bueno, importante la pareja cuando vas a elegir un colchón que prevé esas cosas, ¿no? Prever esas cosas. Hay colchones que son extra grandes y que permiten incluso poner unos complementos que vienen como un molisés que se pone arriba de la cama para que pueda dormir entre la mamá y el papá sin que ninguno de los dos lo pueda aplastar. Y hay lugares, por ejemplo en Japón, donde duermen en el piso, en colchonetas en el piso, donde usan todo el piso para dormir. Ahí es mucho mejor. Eso más cómodo. Y es mejor porque no se hunde para nada eso, es un piso duro que es lo que se recomienda. Ahora, a la noche cuando la mamá está amamantando a bebé, lo más probable que suceda es que los dos se queden dormidos, ¿no? En algún momento la mamá se va... En algún momento, sí. A veces la mamá cabecea. Hay muchas mamás que prefieren sentarse, justamente por eso. Prefieren sentarse con la almohada para no dormirse. Porque lo que no quieren es que se acostumbre a dormir con el pecho en la boca, que muchas veces pasa esto. Y te dicen, me gusta la teta de chupete. En realidad, lo bueno es mantenerse despierta y una vez que terminado en el pecho, bueno, volverlo a poner en su moisés o sacarlo del pecho para que no se acostumbre a estar succionando y comiendo toda la noche. Información médica sobre el control del embarazo Continuamos con Mamitas de hoy en el segmento control del embarazo. Desde el CIEM Neuquén, la doctora Mariela Kugler se refiere a la detección del cáncer de mama y la importancia del examen clínico. La preponderancia del examen clínico. En lo que es patología mamaria, siempre hay que recalcar que hay un pilar diagnóstico, que son tres estudios fundamentales, que es, primero, la clínica. Si uno clínicamente detecta alguna normalidad y los estudios complementarios no indican nada, fundamentalmente uno tiene que guiarse por la clínica. Y utilizar algún otro método diagnóstico hasta tener la certeza de que esa mama está normal. Esos otros métodos complementarios son procedimientos mínimamente invasivos que existen hoy, como son las punciones, para intentar obtener pequeño material de la zona sospechosa y enviarlos a patología y analizar qué tipo de células hay ahí. Entonces, no es lo mismo. Algunas mujeres piensan, bueno, yo ya me hice la mamografía, está todo bien. Y resulta que cuando uno la entrevista dice, no, pero a mí no me hicieron el examen mamario. Me pidieron directamente la mamografía. Y eso no es correcto. Por eso es fundamental enfatizar tanto en el autoexamen de la misma mujer, como en el examen que lo tiene que hacer necesariamente su médico ginecólogo o el médico mastólogo, porque es el pilar y la base de todo lo demás. No es suficiente la mamografía sola. Doctora, ¿qué complicaciones puede llegar a traer el tema de que la paciente se haya hecho una cirugía de aumento o de reducción mamaria, digamos, con fines estéticos? Hoy en día, con los estudios, la tecnología que hay disponible, es muy raro que eso genere algún tipo de inconveniente para el diagnóstico. Existen nuevas tecnologías, como es el caso de la aplicación de la resonancia magnética en la presencia de prótesis mamarias, que es lo ideal y la indicación para el estudio correcto de la mama. O sea, que independientemente de la clínica, los estudios convencionales, como es la ecografía, la mamografía y este nuevo aporte tecnológico, no existiría ningún impedimento para hacer la detección y poder controlar la mama sin ningún problema. En el caso de, lamentablemente, haber encontrado alguna malformación, ¿cuáles son las vías terapéuticas que se pueden optar para tratar de solucionar el problema? Depende el estadio en el cual se encuentra la enfermedad. Por eso, enfatizamos en la detección temprana, porque cuanto más temprana sea la detección, menos invasivo va a ser el tratamiento. Hoy en día, con la detección de tumores de pequeño tamaño, es factible que con tratamientos conservadores, conservadores, que es como son quirúrgicos de la extirpación del nódulo y de la extirpación de un solo ganglio, que es la determinación del ganglio sentinela, con un tratamiento oncológico clínico complementario, se logre el control de la enfermedad por años. Es muy difícil hablar de curación o remisión completa. Hablamos preferentemente de control de enfermedad, porque sabemos que con tratamientos adecuados, en el transcurso de muchos años, la enfermedad puede volver a residivar. Entonces, allí hay que actuar de nuevo. Pero tenemos pronósticos excelentes de 98-99% de sobrevida a 10 y 20 años. O sea que prácticamente es difícil hablar de curación, pero prácticamente estamos hablando de eso. Entonces, con técnicas mínimamente invasivas, como es sacar el tumor, tener el estudio de ese ganglio y hacer un tratamiento complementario, por ahí de radioterapia y hormonoterapia, por periodos de años, eso es totalmente distinto a los tratamientos quirúrgicos ablativos antiguos que consistían en sacar todo el órgano mamario. Presentó este segmento en Mamitas de Hoy. SIDEM, Centro Integral de la Mujer, el centro médico de Neuquén, con toda la infraestructura, la complejidad y el elemento humano y profesional para atender la salud de la mujer al nivel de la excelencia. Centro Integral de la Mujer, Ministro González 232 En Farmacia y Óptica Braidotti, encontrás profesionalismo y cordialidad en la atención con personal altamente capacitado en Farmacia y Óptica. Tenemos todo lo que la mamá y el bebé necesitan, también marroquinería y perfumes importados. Por eso, elegiste bien. Farmacia Braidotti, Belgrano 2095, Neuquén. Cuando nació mi hijo, comprendí el milagro de la vida. Ahora soy donante voluntario y regular de sangre, porque comprendí el valor de la solidaridad. Donemos un mundo mejor. Sumate a ser donante voluntario de sangre. Súmese a una propuesta directa. Llegue a mamás, futuras mamás y a toda la familia. Publiciten Mamitas de Hoy, la mejor ecuación costo-beneficio. Mándenos un mail a comercial arroba mamitasdehoy.com Mamitas de Hoy, una forma efectiva, real, para llegar a todos los hogares. Desde el Instituto Cardiovascular Juan 23, las doctoras Andrea Laura del Percio y María Cecilia Cortés, especialistas en cardiología, nos hablan de la problemática del tabaquismo y cómo dejar de fumar. Bueno, el tabaquismo es una adicción también catalogada como una enfermedad y un factor de riesgo cardiovascular modificable. Genera más muertes anuales que el SIDA, el paludismo y la tuberculosis juntas, siendo la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial. En general, siempre esta adicción ha sido más frecuente en el sexo masculino, pero en los últimos años hay un leve incremento a nivel mundial en cuanto al sexo femenino, en cuanto al consumo. Igual, actualmente en Argentina, el 27% de los hombres son fumadores y el 22% de las mujeres, con un incremento, digamos, en esta última. En cuanto a la edad de inicio, en Argentina es entre los 12 y los 13 años, siendo, digamos, un grupo de riesgo más vulnerado, ¿no es cierto?, en el que es el adolescente. Bueno, en Argentina hubo un gran avance a partir de junio de 2011, cuando se estacionó, sí, la ley antitabaco. A partir de ahí se prohibió fumar en lugares cerrados, en lugares públicos y en ambientes de trabajo. Se prohibió la venta a menores de 18 años. Se obligó a las tabacaleras a que pongan en los paquetes de cigarrillos los efectos nocivos del tabaco y se reguló la composición del cigarrillo, ¿sí?, lo que es el antitrano, el monóxido, la nicotina. Se sabe que el cigarrillo tiene 4.000 sustancias tóxicas, ¿sí?, 50 de ellas son cancerígenas y una de ellas, la nicotina, es la que produce la gran adicción, ¿sí? Y, bueno, en cuanto al tratamiento, se trata de abarcar los 3 grados de dependencia que produce la nicotina, ¿sí?, que es la fítica, la acítica y la socioconductual. Bueno, es necesario abordar estas 3 dependencias en forma conjunta. No es imposible, ¿sí?, dejar de fumar. Se sabe que durante el primer mes aproximadamente en el cual el paciente deja el cigarrillo, se comienza a transitar el síndrome de abstinencia, ¿sí? No todos lo viven de la misma forma, algunos lo tienen más o menos floridos, pero, bueno, hay apoyo, hay apoyo tanto con terapia cognitivo-conductual como con tratamientos medicamentosos. Y, bueno, el beneficio de dejar de fumar se ve ya a las horas, a los pocos días, se comienza a mejorar la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, la piel se encuentra más luminosa, recupera muchos en el sentido del gusto, del olfato. Bueno, ya no van a tener ese olor desagradable en la ropa, en el auto. Realmente es muy, muy beneficioso. La gente a veces no toma conciencia de lo dañino que es el cigarrillo y de los beneficios que se adquieren a corto plazo. Bueno, las consecuencias del tabaco para la salud no se aprecian inmediatamente, sino varios años, luego, diseño, inclusive después de haber sido fumado. Y abarca un gran número de enfermedades, entre ellas enfermedades oncológicas, no solamente el cáncer de pulmón, que es por ahí lo que la gente más comúnmente sabe, sino que también cáncer de lengua, labios, paríngel, aríngel, leucemias, cáncer de páncreas, cáncer de mama y cuello de útero en la mujer. En cuanto a las enfermedades respiratorias, las enfermedades respiratorias abarca el grupo de enfermedades hormonales productivas crónicas, entre ellas bronquitis crónica y mefisema. Asma, el grupo de espasmo en general, y aumenta las chances, en cierto, de tener neumonías. Y en cuanto a lo que es cardiovascular, aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, entre ellos infarto, muerte súbita, enfermedad arterial periférica, aneurismos de aborta y accidentes cerebrovascular. Es algo muy particular también en cuanto a la mujer, ya que aumenta el riesgo de esterilidad, tanto por una disminución a nivel de las hormonas circulantes, sino también por una disminución en la movilidad de las cilias a nivel de la trompa de falocla. Y en el hombre también genera impotencia sexual masculina. En la mujer ocurre que muchas veces el aumento de peso que ocurre con el tratamiento, solo para dejar de fumar, es algo que influye negativamente y atenta muchas veces con el deseo de dejar de fumar. Entonces esto es algo muy importante tener en cuenta de que no, digamos que, en primer lugar, que el aumento de peso es de entre 2 a 7 kilos y los beneficios de dejar de fumar superan ampliamente el riesgo, digamos, de esterilidad de aumento de peso. Y por otro lado, con un tratamiento esto se puede encauzar y se puede disminuir el riesgo del aumento de peso con pautas alimenticias, con el aumento de la actividad física, con medicación. Este aumento de peso está dado porque en realidad, la persona que fuma, la mujer en este caso que fuma, en realidad, el cigarrillo genera nolexidad. Entonces hay un peso, digamos, que es menor con relación a lo que debería ser para esa mujer. Entonces, una vez que uno deja de fumar, se recupera el peso normal para esa persona. En cuanto al tratamiento, digamos, básicamente consiste, dura 3 meses y consiste en consultas por consultorios semanales. Dentro de este tratamiento, inicialmente, hay que ver en qué estadio se encuentra esta persona fumadora para pasar de ser adicto a no adicto. Se sugieren, digamos, una serie de sucesión de etapas en las que el adicto habitualmente transcurre. Entonces es importante ver en qué etapas se encuentra. Esto se hace en la primera consulta con una serie de test para ver en qué etapa, digamos, desmodulacional se encuentra y, por otro lado, qué grado de dependencia tiene esa persona. Y en base a eso, después, se hacen las consultas en donde, básicamente, hay tratamiento cognitivo-conductual, que es un poco, digamos, se enseña al fumador a desarmar rutinas habituales que tiene incorporado el tabaco y a armar nuevas rutinas en donde el tabaco no tiene lugar. Por otro lado, en general, es necesario tratamiento medicamentoso. Y, bueno, básicamente, apoyo mucho, tanto el profesional como el tratamiento, ¿no es cierto?, de las personas que lo rodean en el fumador. Y así llegamos al final de Mamitas de Hoy. Recuerden que si quieren volver a ver los programas, lo pueden hacer ingresando en la página, que es www.mamitasdehoy.com. Además, pueden contactarse con la producción escribiendo a info.mamitasdehoy. Y recuerden, además, que estamos en facebook.com barra mamitasdehoy. Como siempre, gracias especiales a los chicos de Max Estilistas que hoy me peinaron, a Solana y Gisela de Azteca que hoy me vistieron. Y nos vamos a encontrar, como siempre, en la próxima edición de Mamitas de Hoy. Hasta entonces. La producción de este programa es miembro de Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.